Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son las finanzas. Durante el mes de marzo se generaron 108.726 nuevos empleos en el sector formal de la economía. El Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que esta cifra, 71.486 plazas, corresponde a empleos de tipo permanente y 37.290 a eventuales. La Secretaría de Economía advirtió que no hay elementos para justificar algún incremento en el costo del kilo de tortilla. El titular de la dependencia, Hildelfonso Guajardo, dijo que hay un mercado competitivo que regula los precios. La promoción turística para el mercado de cruceros contará por primera vez con recursos públicos. Los gobiernos de Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco invertirán en conjunto 7.8 millones de pesos para lanzar una campaña a fin de invitar a los paseantes a Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta. Ayer bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar estadounidense en 13 pesos con 35 centavos y lo compraron en 12 con 75, en tanto que el euro se vendió en 17 pesos con 78 centavos y se compró en 17 con 29. Tip financiero Si usted es de los que gasta más en las salidas al cine por hambre que por la película, esto le puede ayudar. Aproveche las tarjetas de lealtad para conseguir descuentos y promociones. Si tiene tiempo, no vaya a los fines de semana. Los precios de las entradas son más elevados. Y finalmente, no vaya con hambre. Con información de Aquiles Ziller. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.